Y de nuevo, para ti, eres el amor, yo no soy No es otro amor, no puede ser, y por mi culpa acabará No me abuses, por favor, pues algo que tú haces No te dejaré llamar, no te quiero ver llorar Dame un beso, y mi amor Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe, cuando crees No me buscarás jamás Tanto en un rato solo No me dejaré llamar No me dejaré llamar No te quiero ver llorar Dame un beso, y mi amor Aunque te extrañe, no volveré No me dejaré llamar No me dejaré llamar No te quiero ver llorar No me dejaré llamar Como te traves, y mi amor No te quiero ver llorar Dame un beso, y mi amor No te quiero ver llorar Todo su amor no puede ser Todo su culpa te dará No me abuses, por favor